Hijo de Karina Escobar y Ovidio Zuluaga, Oscar Iván nació el 3 de febrero de 1959 en Pensilvania Caldas, un pequeño pueblo cafetero de casi 25.000 habitantes. A los seis años, su familia se mudó a Bogotá y estando en la capital fue su pasión por los números lo que lo llevó a estudiar Economía en la Universidad Javeriana. Después adelantó un máster en Finanzas Públicas en la Universidad de Exeter en Inglaterra, que finalizó en 1984. Fue concejal y alcalde de su pueblo natal entre 1988 y 1992, época en la que su modelo de gestión fue reconocido por el Banco Mundial debido a su éxito integrando a la sociedad civil, el gobierno local y la empresa privada para la superación de la pobreza. Fue presidente de la compañía Acesco hasta el año 2002, cuando se retiró para ser senador, momento en el que se convirtió en un gran defensor del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Para el segundo gobierno de Uribe fue ministro de Hacienda, cargo en el que le escogieron como mejor ministro de esta cartera en América Latina. Aunque para 2010 hizo parte del partido de la UF, Zuluaga abandona esas huestes para acompañar al Centro Democrático, partido creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de él, Zuluaga logró ser escogido como candidato para la presidencia de la República, derrotando en la consulta interna a Francisco Santos Calderón. Las propuestas de gobierno con las que espera salir electo junto a Carlos Holmes Trujillo se centran en la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social y el Estado austero. En este sentido, defiende una reforma a la salud y la reducción del tamaño del Congreso en un 20%. Nuestra visión de país está basada en la recuperación de la seguridad democrática, para protegerle a cada colombiano la vida.